El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy primero de febrero la iglesia conmemora a Santa Viridiana, etimológicamente significa jardín, viene de la lengua latina, nació en Castelfiorentino en el año 1182 y por tanto es coetánea de San Francisco de Asís. Se cuenta que en el año 1221 él le hizo una visita y la admitió en la tercera orden franciscana, pertenecía a la noble familia de los Atavanti, que estaba en decadencia pero todavía gozaba de un cierto prestigio. Un rico pariente la nombró su administradora, pero como desde la infancia se sentía llevada a la oración y a la abstinencia, concibió siempre su cargo como una gran posibilidad para hacer la caridad. A veces la providencia tuvo que intervenir con sus prodigios. Se cuenta que un día su tío había reunido y revendido una cierta cantidad de mercancía, cuyo precio estaba por las nubes por la carestía. Cuando el comprador se presentó a retirar la mercancía, el depósito estaba completamente vacío, porque Viridiana había regalado todo a los pobres. Ante la airada reacción del tío, la santa solo le pidió a Dios que esperara 24 horas. En efecto, al día siguiente, Dios premiaba la caridad y la confianza de la joven, haciendo que apareciera intacto todo lo que había regalado. Nuestra santa de este día fue en peregrinación a Compostela, a la tumba del apóstol Santiago, que junto con Roma, era la gran meta de los peregrinos, sobre todo después de la pérdida definitiva de la tierra santa. De regreso a Castelfiorentino, como sus paisanos veían su vivo deseo de soledad y de penitencia, para tenerla cerca le construyeron una celda a orillas del río Elsa. Santa Viridiana vivió como reclusa desde la juventud hasta la ancianidad. Allí permaneció por 34 años. Como la celda quedaba contigua al oratorio de San Antonio, asistía a la misa desde una ventana, desde donde hablaba también con los visitantes y recibía la escasa comida con la que se alimentaba. Por esta misma ventana, según la tradición, entraron dos serpientes que mortificaron mucho a la santa en los últimos años de su vida, pero ella nunca dijo nada de esto. Se cuenta que su muerte, ocurrida el 1 de febrero del año 1242, fue anunciada por un toque improviso y simultáneo de las campanas de Castelfiorentino, sin intervención de mano humana. El culto de la Santa Viridiana fue aprobada por Clemente VII en el año 1533. Santa Viridiana es protectora popular de Florencia. En este día la iglesia también hace memoria de Santa Brígida de Quildare, Abadeza, San Raimundo de Fitero, San Cecilio I Obispo de Granada, Beato Luis Variara Salesiano, Beata Juana Francisca Michelotti. Gracias por ver el video.